Bueno, esto sería 3 elevado a menos 1, que expresado en forma de fracción, que es lo que me piden, es un tercio. Otro, 5 elevado a menos 1 es un quinto. ¿Estamos de acuerdo o no? Espera, espera, espera. No, espera, no es manzana. A elevado a menos 6 es 1 partido A elevado a 6. Estamos ejercitando la siguiente fórmula. A elevado a N es igual, no, A elevado a menos N es 1 partido A elevado a N. Otra, esa es la fórmula que estamos usando. Vamos a usar esta fórmula y esta fórmula. Tampoco, esta no. Otra, X elevado a menos 1 por Y elevado a menos 2. Esto sería 1 partido X y cuadrado. La X pasa abajo y la Y pasa abajo. Por la Y pasa nada, hacíamos así. Hacíamos X, Y y lo que es lo otro, no, arriba. X, Y y ahora sería menos 1. Este sí que es divertido. ¿Y no sabía que X elevado a menos 1? No. ¿Por qué? Pues así como hacía más. Porque este tiene un menos 2, ella. Es que menos 1, menos 2, ¿cuánto es? Es que no tienen la misma base. Uno es X y otro es Y. Por eso ponemos X y X. Pero es que no tienen la misma base. Por la Y va a pasar aquí a más. Que no. Foto, se me ha hecho que no era el favorito. Que se me ha hecho un 2. Ya estamos. ¿Qué hago con esto? Me cae mal. Ya estamos. Es igual a... No, sería... Desde la A, vamos a seguir en el brazo, ¿dónde va? Yo también, Daría. Entonces, haría 1 partido X1 y... Yo la compro. Yo la compro. Yo la compro. Y esa. Porque la que está conmigo. Ah, no. Y yo. ¿Qué es eso aquí? Pues 3 menos 2, 1. Como este es más grande que este, se queda arriba. Y aquí 6 menos 4, 2. Como este es más grande que este, se queda abajo. Así lo veo yo. También puedes hacer esto. Arriba sería XXX. Y, 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 Y. Y aquí sería... XXI, Y, 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 Y. Se restan las X, se restan las Y. Se tachan las Y. Se tachan las Y, que se puedan tachar. Y queda arriba una X, abajo dos Y. Lo que yo he puesto. Es que me hacéis trabajar para nada. X, Y, 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 Y. Vale, perfecto. Andrés, un día te voy a explicar lo que son los pensamientos automáticos negativos. Vale. Que voy a... Pues siempre está igual. Nada. Menos 2. Andrés. ¿Qué hago? Pues yo haría esto. Desde la maestra me lo dice, la de ciudadanía. Tienes un ente. O sea, sería... Muy bajo. 3, Y, Y elevado a 4. No lo hagas. Espérate un momentito que copie. No lo he enterado. Pues sería... Pues sería... 1 elevado... ¿Qué dices? Que si... No, no lo he... Ah. Mira, mira. 3, X, Y. Mírala así. Estoy en una habitación con 7 tías guapas. Nadie se querría ir, pero tú te quieres ir. Vamos a ver. Eso da señales de tu orientación sexual. ¿Qué? Sexual, sexual. ¿Dante cómo estabas? Un momento. Es verdad. ¿A qué? A qué. No sé si hablabas. Aquí. Aquí. 3, Y elevado a 4. Sería 1 partido. 3 al cuadrado, 9. X al cuadrado, X al cuadrado. Y al cuadrado, al cuadrado y a la cuarta. ¡Hala! Perdice. Perdice. Y ya estoy elevándolo al cuadrado. 3 al cuadrado, 9. X al cuadrado, X al cuadrado. Y al cuadrado, al cuadrado y a la cuarta. ¿Y de esto cuando se ha hecho eso? ¿Siempre se ha hecho 3, Y elevado a 4? No. Porque este tiene un 1. Este no tiene un 2. El 1 que sería 4 es el Y que está elevado al cuadrado. Lo tengo que separar. 3 al cuadrado. X al cuadrado, Y al cuadrado, al cuadrado. No. Solo el que hace es 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo? ¿Y es el que toca hacer el mínimo común múltiplo? Sí, me ha dicho que yo. ¿Cómo? Sí, el problema es como sé que toca hacer más común múltiplo. Si tienes que buscar un número más grande, es el mínimo común múltiplo. Si tienes que buscar un número más pequeño, es el máximo común divisor. Ya está. Pero eso se llama pensar. No lo sabes. Hasta que no lo hagas, no lo sabes. A ver, ¿esto cómo sería? Lo que tiene más lo dejo arriba y lo que tiene menos lo dejo abajo. Y punto pelota. Hola.